Muy contenta de empezar este nuevo año y por demás también porque se sumaron un montón de chicas. El año pasado terminamos con 42 y ahora ya somos 65 a lo que va del año. La verdad que sí, muy contenta porque generalmente hasta que vuelvan a la rutina, a la escuela y demás es como que cuesta sumarse pero se sumaron bastante de golpe, digamos. Pauli, vos das clases a patinadoras de qué edad para saber? A partir de los 4 años en adelante, este año también se sumó el grupo de adultas que lo llamamos Mami Patim. Así que bueno, por eso también la cantidad sea bienvenida, el que quiera sumarse. Está bueno porque abarca un montón de edades, por ahí las nenas sabemos que les gusta, que es un deporte que realmente se inician de alguna manera deportivamente con esto pero también para las más grandes, también que se animen. Sí, por supuesto, ahí para todas las edades está el grupo de menores, juveniles, mayores que están todas las adolescentes y bueno, el grupo adulto. Para aquellos que por ahí se quieran iniciar, por ahí más en lo adulto, ¿qué por ahí se necesita? ¿Se necesitan patines? ¿Se necesita saber algo? ¿O puede venir alguien que por ahí no haya patinado nunca? Mira, tenemos de todo. Hay chicas que han patinado otros años, hace mucho año que no patinaron ni retomaron ahora. Y otras más nuevas que se animaron. Así que sí, es comprar los patines porque ahora no tenemos, tenemos extensibles para prestar pero por ahí no son los adecuados para las más grandes. Pero eso se va viendo con, a medida que van empezando uno va consiguiendo usados y demás. ¿Y para las más chiquitas cómo es el tema? Y tenemos varios pares, sí, para prestar. Es para que prueben porque uno cuando es chiquito, por ahí capaz que no les gusta o prueban y ven si arrancan bien y después ya se embalan y se compran un parcito. ¿Cómo encarar las clases, Pauli? ¿Va variando según la edad o cómo la vas preparando? Claro, sí, cada edad tiene sus cosas. Hay chicas que, bueno, a poquito van... El objetivo, digamos, uno tiene como las grandes, ¿no es cierto? Todas las cosas que hacen ellas y de a poquito van haciendo todo lo que hacen ellas a través de actividades lúdicas también. Bien. Y me imagino que de alguna manera también se piensa en poder preparar distintas actuaciones y poder presentarlas, por ejemplo, a final de año. Sí, sí. El 14 de mayo vamos a hacer un encuentro en donde se repiten los bailes que hicimos a fin de año del año pasado y después, bueno, los clubes que vienen al nuestro vamos visitando, digamos, en diferentes localidades. Bien. Contanos, Pauli, ¿qué días y en qué horarios están entrenando? Mira, los días son miércoles y viernes a partir de la sede en adelante. Lo que cambia el grupo de adultas es que los días martes tienen de 3 a 4 y media y los viernes tienen de 2 a 3 y media. Por ahí va variando. Pero bueno, yo siempre digo que me consulten, que me manden. Por ahí está el teléfono en las publicidades o en Instagram pueden consultar. Bien. ¿Y siempre acá en este salón? Sí, así es. Siempre en la metalúrgica. Bien. Bueno, por lo pronto, aquellos que por ahí les interese, que se sumen, que consulten, porque, bueno, van a tener clases durante todo el año. Sí, sí. Durante todo el año estamos tomando. Así que, bueno, lo ideal sería que arranquen ahora si no se van perdiendo las cosas. Así que, bueno, lo ideal sería que arranquen ahora si no se van perdiendo las cosas.